MÚSICA Muy buenas a todos y todas. Soy David Gómez y esto es Ciclismo de Ayer y de Hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Hace ya algunos meses os hicimos un contenido junto con Miguel Ángel que llevó por título Reyes del Premio de la Montaña en las tres grandes vueltas. Fue un contenido que gustó mucho y del que dijimos que podíamos hacer alguna cosa similar. O sea, viendo la aceptación y algunos comentarios pensamos que tenía más recorrido. Y aquí estamos de nuevo para explicaros los Reyes de la Regularidad en las tres grandes vueltas. Y de nuevo, como no, lo haré con mi compañero de podcast, Miguel Ángel Peláez. ¿Qué tal Miguel Ángel? Y sin hacer ningún spoiler, ¿te esperabas una lista de Reyes de la Regularidad tan nutrida como la que vamos a explicar? Pues, ¿qué tal David? ¿Qué tal oyentes? Muy encantado. Muy encantado de estar aquí y de hacer otra vez esto. Que es verdad, que hicimos el de la montaña. Creo que fue de las primeras cosas que hice después de formar ya parte oficial del equipo y demás. Así que, la verdad que sí, creo que es una lista interesante. Además, la forma en la que lo elaboras, me parece, de la más explicativa posible, la que mejor se entiende todo. Y ahora lo irás desgajando, pero sí, que hay algunos nombres que, la verdad, ni siquiera pensaba en ellos. Oye, y creo que más o menos a todo el mundo le hace gracia lo del maillot de la montaña y le da un valor. ¿Tú eres de los que les gusta el de la regularidad o no le das importancia? Es como un mero premio para contentar a sprinters. No, yo creo, sí, no, a ver, yo creo que el premio de la regularidad tiene mucha importancia. Es verdad que, bueno, sobre todo creo que en la Vuelta a España quizá tiene un poco menos o quizá los propios sprinters creo que le dan poco menos también por el recorrido y otro tipo de factores. Pero en el Tour de Francia, también en el Giro, pero sobre todo en el Tour de Francia, lo vemos año tras año cómo se pelean esos maillots. O sea, es que se meten codazos incluso en las bolatas, falta de 150 para el final. Yo creo que sí, hay que darle la importancia que tiene a todo. Y los escaladores tienen una importancia, pero es que estos maillots también, y también pasan a la historia por ganar, como vamos a ver, ¿no? Un determinado número de explicaciones. Pues sí, pues expuesto el tema, creo que podemos entrar en materia, que tenemos mucho que explicaros. Pues venga, comenzamos. Nos metemos de lleno en el tema, pero antes, si te parece Miguel Ángel, podemos hacer como en el anterior de la montaña. Podemos afrontar el tema desde los siguientes puntos, para que todo el mundo lo tenga claro. Más maillots de la regularidad en cada una de las grandes vueltas. Más maillots de la regularidad en la suma de las tres grandes vueltas. ¿Qué corredores han conseguido el triplete de la regularidad? Que para eso estamos aquí, son los reyes de la regularidad. Y finalmente, ¿qué corredores en activo tienen doblete y están a punto de conseguir el doblete? Y también podríamos hablar de sus posibilidades. ¿Cómo lo verías? Pues me parece que eso, que es de la forma que lo planteaste en el de la montaña, a mí me quedó muy claro. Creo que al oyente también. Así que, oye, la fórmula que funciona, ¿por qué no repetirla? Así que creo que aquí también nos va a quedar un programa interesante. Pues venga, vamos ya con los corredores que han conseguido más maillots de la regularidad en el Tour de Francia. Pero antes, aunque oficialmente el primer maillot verde de la regularidad se dio en 1953, hay un antecedente a tener en cuenta y además que tiene WhatsApp. Después de los escándalos acontecidos durante el Tour de Francia de 1904, con corredores haciendo diversas trampas para ganar tiempo, es decir, que aquello que se subían en el tren y todo, se cambiaron las normas en 1905. El vencedor final no se determinaba en función del tiempo, sino por un sistema de puntos. Los ciclistas recibían puntos en función de la clasificación de la etapa y el que conseguía menos era el líder de la carrera. Es decir, el que quedaba primero le daban un punto, al que quedaba segundo le daban dos puntos, al que quedaba tercero tres puntos y así sucesivamente. En 1912 se volvió al sistema de contabilizar el tiempo, todavía vigente en la actualidad. O sea, ¿se podría decir que entre 1905 y 1911 se premió el ganador del Tour como si ganara una clasificación de la regularidad? ¿No lo crees así, Miguel Ángel? No, sí, totalmente, pero ya no solamente eso. Yo es que, de verdad, a lo mejor es porque, claro, estamos acostumbrados a ver el ciclismo que hay hoy día. Pero yo cuando escucho estas cosas, David, me meto en unos... O sea, digo, que es que me parece tan raro, tan raro. Me ha sonado lo que has comentado un poco al mallote este que se daba en la Vuelta a España, a la combinada. Combatividad. Sí, la combatividad. No, combinada, sí, es verdad. No, que era así sumando menos puntos y demás. Me parecen sistemas, pues eso, así un poco a la antigua, pero a mí personalmente me crean bastante debates de decir, es que no lo entiendo bien. Así que me parece muy bien cómo está ahora. Sí, lo de la combinada y ahora daban puntos en forma inversa por la clasificación general, por el premio de la montaña y por el premio de la regularidad. No sé si por alguna categoría más, pero como mínimo esos tres seguro. Es cierto, es cierto. Bueno, volvamos a 1953. El mallote verde fue creado en conmemoración del cincuentenario de la prueba del Tour de Francia. Fue como un complemento al mallote amarillo e intentaron que fuera un nuevo aliciente para los corredores. El color verde hacía honor al patrocinador, una marca de corta césped que intenta buscarla, pero de momento no la encontra. Si alguien la sabe, que la deje en los comentarios. Siempre ha sido verde el mallote, a excepción de 1968, en el que fue rojo por un cambio de patrocinador. En el Tour de Francia tienen claro que quieren premiar a los mejores sprinters y por ello, desde el inicio, las etapas llanas tenían más puntuación que las etapas de media montaña, de montaña o de crono. Además, desde 2011, el sprint intermedio tiene una puntuación muy suculenta. El primer mallote verde fue para el suizo Fritz Scratch, uno de los corredores suizos potentes de aquella época. Por dar algunos apuntes, fue el primer suizo en portar la magria rosa del Giro, lo hizo en 1950. Plata, por ejemplo, en el Mundial de 1954, ganador en una etapa del Tour y del Giro, además de ser mallote amarillo en el Tour de ese mismo año, de 1953, donde acabó sexto en la General. Y ahora sí, vamos a repasar los corredores con más triunfos de la regularidad. Supongo que todo el mundo se va a hablar primero, nos tenemos que poner en pie para escuchar el nombre de Peter Sagan, con 7, de 2012 a 2019. Solo dejó de ganarlo en 2017, donde se lo llevó, ojo, Michael Matthews, y esto parece del Pleistoceno, pero fue Michael Matthews. Hay que recordar que Sagan fue descalificado en la cuarta etapa cuando hizo un sprint en Vittel y sacó el codo a pasear e hizo que Cavendish se fuera al suelo. Ahora te voy a poner en un aprieto, Miguel Ángel, porque yo sí que me he ido a repasar esa caída. ¿Tú te acuerdas de ese momento? Sí, sí, la verdad es que, como lo has mencionado ahora, me acuerdo de ese momento y de también cómo se llevó Michael Matthews ese maillot porque lo ganó con Sunwell. Amigo, amigo, esto tenía truco, esto tiene truco. Y Warren Barguil también ganó con Sunwell ese mismo año, el de la montaña, y subieron juntos al podio. Madre mía, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, pues yo, a ver, recordaba la de la desclasificación, pero no tenía en la cabeza la imagen y me he ido a buscar un vídeo y la verdad es que saca el brazo a pasear, pero de una forma escandalosa. Escandalosa. Es decir, ya, no sé. Se le fue eso, se le fue. Se le fue, se le fue. Muy bien, Peter Sagan con 7. Le sigue Eric Zabel con 6. De 1996 a 2001 consecutivos. En 2002 lo perdió por 19 puntos contra otro gran sprinter, Robin McEwin. Sin Kelly con 4, 1982, 83, 85 y 89 y varios corredores con 3. El antes nombrado Robin McEwin, Anduja Paroz, que volverá a salir, Freddie Martens, Eddie Mers, por supuesto, y Jan Jansen. Solo un español se lo ha hecho con él. Por tanto, tiene muchísimo mérito y es Oscar Freire, no podía ser otro. En 2008, en el Tour de Carlos Sastre y se lo ganó a Tor Hushos por 50 puntos. Bueno, ¿qué me cuentas de estos nombres? No sé si tienes algún recuerdo especial, aparte del que me has comentado antes. Y es curioso que los dominadores lo sean casi siempre en años consecutivos, ¿no? Sagan casi consecutivo, Eric Zabel consecutivo. ¿Te parece súper curioso? No sé, la verdad que, bueno, en cuanto a recuerdos, el que te he comentado, el de Michael Matthews, porque entre otras cosas, ese Oscar Freire de 2008, el Tour de Sastre, he visto muchos vídeos en YouTube y demás, pero es que ese fue el año, creo, antes de que yo empezase a ver ciclismo. El primer recuerdo que tengo es sobre el 2009, así que aún ahí no me pillaba. Y, bueno, en cuanto a lo que comentas de ganar de forma consecutiva durante años, eso sí que lo estaba pensando y me llama la atención. Y no sé el por qué, David, pero es verdad, ¿no? Como que se repite un patrón de hay unos años de reinado, por así decirlo, donde parecen, pues eso, imbatibles. En este caso, Peter Sagan, después Eric Zabel también lo has comentado, Sinker y demás, en este tema, después también, pues, en los tours de Froome y demás, o sea, se pueden buscar miles de ejemplos, ¿no? Y cómo, pues, acaba ese reinado y demás. Y no sé realmente el por qué, pero es como que hay durante un periodo de tiempo donde le pillas tanto el feeling a hacer eso que haces o lo que sea, o le tienes también tomada la medida a los rivales que coinciden contigo en esa época que les ganas de forma repetitiva. Pero no sé el por qué, pero es cuanto menos interesante, porque si se repite el patrón tantas veces, por algo será. Sí, sí, parece mentira que no le pillen el truquillo, ¿no? Y que sea tan aplastante, ¿no? Cómo van ganando, ¿no? Año tras año, ¿no? Cómo que no puedan vencerlo. Pero bueno, es así, por eso al final se llaman los reyes, ¿no? De la regularidad. Pues sí. Y bueno, vamos a pasar con los del Giro de Italia. Aquí llegó algo más tarde, lo hizo en 1966, en este año el maillot no tenía distintivo, y del 67 al 69 el maillot fue rojo. Y fue en 1970 cuando se escogió el color malva que conocemos y que en Italia se conoce como la chiclamino, ¿no? Como esa maglia chiclamino. En 2010 se volvió al rojo, que la llamaron maglia rojopassione, tampoco se tomó en la cabeza con el nombre, también te digo. Y en 2017, desde mi punto de vista, por suerte, por suerte se volvió a la chiclamino. Se volvió a la chiclamino. Y como en el Tour de Francia siempre se tuvo claro que las etapas llanas computaban el doble de puntos que una de media montaña, más de tres veces más, perdón, que una de montaña o contrarreloj. Además, también había en el sprint intermedio como en el Tour, pero a diferencia de este, los puntos varían en función de la clasificación de la etapa. Además, de 1989 a 2005, ese sprint se computaba para lo que se llamó Inter-Giro. Y el primer corredor, el primer corredor en conseguir la clasificación de la regularidad, fue el gran Gianni Mota, que llegó a acumular 91 victorias, entre ellas el Giro de Italia de ese año, de 1966. Y, bueno, también fue podio en el Tour de 1965. Y vamos a repasar los corredores con más victorias. Y, pues, tenemos un empate, un empate en lo más alto, ¿no? Porque está, por un lado, Francesco Moser y, por el otro, Giuseppe Saroni. Moser lo hizo en el 76, 77, 78 consecutivamente y en el 82. Y Saroni lo hizo en el 79, 80, 81 y después en el 83. Y aquí, oye, se vuelve a repetir lo que hemos comentado antes. Por cierto, da ya un poco de susto. Así que, parece casi un chiste. Y, de nuevo, otra evidencia más, ¿no, David? De que esa mítica rivalidad que había entre los dos corredores y que levantaba pasiones en Italia, ¿no? Entre ahí Francesco Moser y Giuseppe Saroni en esta época. Totalmente. Y hay que recordar que los recorridos del Giro se adaptaron en esa época para que Moser y Saroni tuvieran más posibilidades de ganarlo. Cosa que consiguió Saroni en 1979, 83 y Moser en 1984. Podemos decir que en esa época los italianos supieron vender muy bien su producto dentro de casa. Aunque fuera no lo vieran de la misma forma. Como sabemos, la cosa tuvo que cambiar para hacer que la carrera fuera más atractiva y competitiva para los grandes nombres y así atraer a las grandes figuras y también, al final, también más patrocinadores y dinero a la carrera. Y sigamos con la lista porque con tres tenemos a Roger de Blaheming, a Johan van der Velde y a Mario Cipollini. Después también con dos tenemos a Eddie Merckx, que como no puede haber un podcast de estos y que no salga el nombre. Bueno, es imposible eso, ¿eh? Franco Vitossi también está en esta. Ahí está Paolo Bettini, Giacomo Nitzolo y Arnaud de Mar, estos últimos aún en activo, ¿no? Y de nuevo, solo un español se ha podido hacer con el maillot de la regularidad y fue en ese Giro que todos recordamos y recordamos para mal, hay que decirlo, ¿no? Bueno, el de 2012, donde Joaquín Purito Rodríguez estuvo muy cerca de llevarse la general. Le faltaron 16 segundos con Ryder S. Dal. ¿Qué momento? Así que, bueno, David, ¿qué me puedes contar de todos estos nombres que están saliendo? A ver, lo primero, ver que la cosa ha estado un tanto más repartida que en el Tour. Sí que hay dos dominadores, como antes hemos comentado, pero luego la cosa se va repartiendo mucho. Y menudos nombres los que has puesto sobre la mesa. Desde The Blimey, un todoterreno, a Johan Van der Verde, otro corredor polivalente que llegó a ser podio en el Tour de 1982. Y, por supuesto, tú lo has dicho, Mers, que ganó en dos épocas diferentes. 1968, cuando comenzaba a conocerse, y 1973, cuando ya se conocía como el Caníbal. Franco Vitossi, otro gran corredor, con una gran punta de velocidad, llegó a ganar 21 etapas del Giro de Italia. Y, como dato curioso, la carrera que más veces disputó en su vida fue el Giro de Italia, con 16 participaciones. Y qué decir de los más recientes, Cipollini, Bettini, Nizzolo, De Mare y lo de Purito. Pues, curioso, pues lo ganó por un solo punto, por un solo punto, a Mark Cavendish. Poco consuelo para lo que pudo ser una gran gesta. Muy bien. Y pasamos, si queréis, a más mayos de la regularidad en la Vuelta a España. Nos vamos por eso a la Vuelta a España. Por una vez en la historia, fuimos los primeros en instaurar el mayor, un mayor de la regularidad. Fue en 1945. Pero tenemos que hacer un inciso. El primer mayot amarillo se lo llevó Delio Rodríguez, en 1945, uno de los grandes corredores españoles de la historia. Se pudo llevar también la victoria en la general de ese año y decir que Delio, a día de hoy, es el corredor con más victorias de etapas en la Vuelta a España, con un total de 39. Por ejemplo, en esa edición de 1945 se llevó 6. Pero sigo con el inciso. En 1946 no se disputó la clasificación. En 1947 sí, pero se la volvió a llevar Delio Rodríguez. En 1948 no se disputó la clasificación. En 1949 no se disputó la Vuelta. Momento de gran crisis para la prueba. En 1950 volvió a correrse, pero no la regularidad. Y de 1951 a 1954 no hubo Vuelta a España. Es decir, que ahí estuvo en un tris de desaparecer. A partir de 1955 no hubo más incidentes. Sobre los colores. Comenzó siendo verde hasta 1986. De 1987 a 1989 se le cambió el color. Fueron unos años de muchos cambios en la Vuelta a España. Con entradas de patrocinadores y salidas. De 1990 a 2008 el color fue azul. Y en 2009, hasta la actualidad, ha vuelto a ser verde. Como detalle importante, y a diferencia del Tour y del Giro. Todas las etapas computan por igual. Para el premio de la regularidad no se hace distinción entre llanas y de montaña. Por poner un ejemplo. No sé si tienes la sensación también, después de haber grabado el de montaña, que siempre la Vuelta a España es la que podríamos decir ha sido más cambiante. Como más inestable. Y otra pregunta. No sé si es melón o no. ¿Te gusta más el sistema de puntuación de la Vuelta o la del Giro y el Tour? A ver, es difícil, ¿no? Yo creo que en el caso de que, bueno, del sistema de puntos de la Vuelta, yo creo que también se da porque, o sea, yo creo que esto depende mucho. Y es su opinión. No estoy sentando cátedra ni mucho menos. Pero yo creo que tiene que ver con los recorridos, ¿no? Y claro, al final el recorrido de la Vuelta te da pie a que, pues, haya no sé cuántas llegadas masivas. Tres, cuatro quizás, ¿no? Entonces, claro, eso hace que, bueno, tengas que poner algún tipo de aliciente en esa clasificación y al final, pues, pongas los mismos puntos para todas las etapas para que, pues, se pelee, por así decirlo. Si no, a lo mejor, pues, no sé, ganaría el mayor por 50 puntos el Sprinter que fuese, ¿no? O sea, sería un poco desprestigiar, entre comillas, esta clasificación, ¿no? Yo creo que ahí le encontraría un sentido. Después, en el Tour, yo creo que el sistema de puntos ideal sería el del Tour, pero claro, porque el del Tour tiene una primera semana con muchas oportunidades para los sprinters. Y después ya la segunda y la tercera es como para intentar darle la vuelta a la tortilla del resto a lo que ha pasado en esa primera semana. Pero, obviamente, vuelvo a repetirme, pero es que creo que es la clave, los recorridos. Y en la Vuelta a España se ve, pues, más ganadores o más distintos, ¿no?, en estas clasificaciones porque, aparte, claro, fruto de esos recorridos que he comentado, el plantel de sprinters es muy, muy limitado año tras año. Pero eso que dices también hay que ponerlo con un matiz. Es sobre todo, no sé si decir, 86, 87, 88, cuando hay más montaña en la Vuelta a España y sobre todo ahora ya cuando entró Guillén. Pero si echamos la vista atrás, las Vueltas a España anteriores a lo mejor tenían seis etapas con montaña, ¿eh? Todas las otras eran más propicias, sobre todo, para sprinters. No había tanta montaña. No sé, no sé por qué se tomó esa decisión. A mí, la verdad, siendo una clasificación que está destinada, yo creo, sí, a los sprinters, a mí me gusta más como a ti también el del Tour de Francia. Y también me gusta el detalle del Giro de Italia, de que el Inter-Giro también valga más o menos dependiendo de si es una etapa de montaña o no. Por tanto, yo haría ese mix. Vamos con más regularidades en la Vuelta a España. Con cuatro, pues ya ves tú los tres nombres que vamos a decir. Y además es lo que te decía de aquella época. Sin Kelly, Loran Yaraver, Alejandro Valverde. Es decir, a ver, que sprinters, claro que los tres tenían punta de velocidad, pero no eran sprinters puros, no eran sprinters puros, pero eran muy buenos sprinters los tres. Es decir, que además escaladores y, bueno, súper polivalentes. Con tres, aquí sí que tenemos a Elizabeth. Con dos, tenemos a Rip Van Looij, Jan Jansen, Uwe Rapp, también súper sprinter alemán, y Primo Robli. ¿Qué me cuentas de todos esos nombres? Pues lo que hemos comentado, ¿no? Que se repite un poco este patrón de, oye, son gente, la verdad, con mucha punta de velocidad, porque, vamos, no sé si os acordáis, pero creo que fue la última victoria de Alejandro Valverde en la Vuelta a España, que se la ganó a Peter Sagan al sprint, en un final así picando, pero, vamos, que no picaba lo suficiente, que no era la bola del mundo, vamos, que era un final que un Peter Sagan en teoría debería ganar a Alejandro. O sea, son ciclistas con muy buena punta de velocidad, pero que, claro, también fruto del recorrido, pues, se potencia que puedan conseguirlo, ¿no? Que lo puedan conseguir, y te quería preguntar, David, que me ha surgido a mí la duda, Eric Zaber, que, bueno, sí que es un velocista, ¿no? Quizás sea junto con Uwe Rapp, que yo personalmente no lo conozco, pero sean los más sprinters de los que hemos comentado. Quizás también le tocó esta época de la Vuelta a España, que había un poco más de llegadas masivas, ¿no? Y demás, ¿no? Unos recordeos tan como los que hay ahora. Sí, 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 son de... Están a caballo, están a caballo de esa época, Uwe Rapp sí que es de esa época, era Isabel también, y, por supuesto, Ripanlo y Jan Jan Jansen son más atrás. Oye, lo de la memoria lo tenéis fantástico, tío. Yo no me acuerdo de esos datos que acabas de decir, he ido a buscarlo. No fue la última victoria de Valverde en Vuelta a España, fue la penúltima. Pero, oye, que está muy bien acordarse, la penúltima. Y fue en una etapa de Linares a Almaden, donde le gana el sprint a Alejandro Valverde, a Peter Sagan y a Dani Van Popper. También estaba por ahí y ya como Nipzolo. Es decir, que cuidado con la etapa. La última, ahora que lo hemos dicho, la última victoria en Vuelta a España, eso es 2018, y la última etapa que gana en Vuelta a España es en 2019, en una etapa que va de onda a más de la cosa, que acaba en un final en alto, y le gana a Primo Roglic. Es decir, llegan los dos juntos y le gana a Primo Roglic. Por tanto, ahí está ese Valverde. Muy bien, pues ya tenemos hecho el repaso de las tres grandes. Si quieres, Miguel Ángel, continuamos con los reyes de la regularidad. Pues sí, David, porque continuamos. Una vez, como dices, hecho el repaso a esas grandes vueltas de forma individual, vamos a repasar los números de la suma de tres, de las tres grandes vueltas juntas, ¿no? ¿Qué corredores han ganado más premios de la regularidad sumando sus victorias en las tres grandes vueltas? Pues no comentaré qué ganaron para no hacer spoiler de lo que vendrá, ¿vale? Pero, bueno, vamos a ir diciendo, ¿no? Decir que el corredor en activo, por ejemplo, que más triunfos tiene nosotros, que más Cavendish con cuatro, se me antoja difícil pensar que vaya a conseguir más, pero, bueno, cuatro no es un corredor ni mucho menos, ¿eh? Ojito con Marc Abendish. Y ahora sí, de menos a más, ¿vale? Con cinco tenemos a Jan Jansen y al Uzbeko, ¿no? A Abduyaparov. Con cinco, Mayots. Con seis, Eddy Merckx. Con siete, Laurent Jalaver. Y el podio lo tenemos con ocho. Bueno, hay un empate entre Peter Sagan y Sin Kelly. Y con nueve, en la cúspide, en la parte alta de esta clasificación, está Eric Zabel. Así que, ¿qué te parecen estos nombres? Demasiada calidad junta, creo yo, ¿eh? Me parece que van a tener que pasar muchísimos años para que le puedan quitar el reinado a Eric Zabel si alguna vez se lo quitan. Que, bueno, que, oye, como estos son rachas, quizás llegue alguna. También me parece que hay una buena combinación entre hombres rápidos y hombres que buscan la general. Me parece curioso, sobre todo, el tema diferencial del Tour y el Giro en cuanto a puntuación, que hemos dicho antes. Pero estamos hablando de un dominador como Mevs y hombres polivalentes como Jansen, Jalaver y Kelly. Y nos quedaría Sagan, Zabel y Abdul-Japarod como corredores más rápidos. Por lo que ves, cuatro a tres en ese sentido. Muy curioso, ¿eh? Y sobre todo por lo que te decía antes. Por ese tema diferencial. Es decir, que estos tíos tuvieron que también puntuar muchísimo en carreras. Es decir, que seguramente estarían metidos en el top 20 casi en cada carrera. También que se disputaran en el sprint. Claro, es que al final te digo una cosa. Por eso cuando me has preguntado al principio de si tiene valor ese tipo de clasificaciones y demás, apuntar además eso. Que esto no se gana por casualidad. Esto para empezar tienes que terminar la gran vuelta entera. Sí. Terminarla entera y terminarla con una serie de resultados que te permitan sumar esos puntos para ganarlo. O sea, que al final es un trabajo de día a día ir puliéndotelo, ir sumando, ir rascando. Y, joder, que si tiene mérito eso, pues si no tiene eso mérito, ¿qué tiene mérito? Entonces, es muy difícil, es muy difícil. Pues sí, la verdad es que sí. Muy bien. Pues si quieres vamos a repasar dobletes. También lo hicimos la otra vez. Y empezamos por el doblete Tour Giro. Y ojo, ojo aquí. No sé si habrá alguna sorpresa o no. Franco Vitossi es el único corredor que tiene doblete Tour Giro. En 1968 consiguió el del Tour. En 1969 el del Giro, que repetiría en 1970. Y no pudo conseguir el de la vuelta. Básicamente porque no la corrió nunca. Como vemos, un evento poco conseguido. Quizás, por ser carreras que pocas veces se suelen doblar por los grandes especialistas. Que prefieren, yo creo, no sé cómo lo ves tú, Miguel Ángel, jugársela principalmente en el Tour. Y algunas veces, de vez en cuando, buscar el Giro de Italia. Sí, además en esta época creo que, bueno, el calendario no era el que hay ahora. O sea, se corría las grandes vueltas de forma diferente, ¿no? Se corría antes. La vuelta, el Giro casi pegado y el Tour. Claro, pero por eso que eso también, bueno, en el caso de Franco Vitossi, pues obviamente elegir entre el Giro o entre la vuelta, pues se lo dejaba bastante sencilla, ¿no? Acuérdate que Vitossi hemos dicho que la carrera que más veces corrió es el Giro de Italia con 16. Es decir, que era complicadito que corría la vuelta. Es que incluso, te voy a decir más, hubo vueltas a España, creo, ¿eh? Lo digo de memoria. Me perdonaréis, como siempre, si me equivoco. Pero creo que hubo alguna vuelta a España que se solapó con algún Giro de Italia. De memoria lo digo. Sí, sí. No, no, ¿qué es eso? Bueno, es que ahora yo creo que la vuelta en el calendario está en un sitio privilegiado, muy privilegiado. Y si el Giro estuviese donde está la vuelta ahora mismo, creo que se tornarían. Creo que las buenas participaciones se las llevaría al Giro. O sea, que la vuelta está puesta en un sitio donde es como las recuperaciones en septiembre. Te sale mal Tour, te sale mal Giro y vas a la vuelta. O sea, pero en esta época es que es muy complicado. Claro, por lo que comentas, por las fechas que se solapan entre sí. Y si no se solapan, es imposible acabar un Giro y meterte en una vuelta. Hay que estar un poco loco, ¿no? En ese sentido. Sí, esto cambió en 1995. En 1995 es cuando creo que es la primera vuelta a España que se corre en septiembre. Bueno, pues si te parece, vamos a hablar sobre el doblete Tour-Vuelta, de los que lo han conseguido. El primer nombre que es Rudy Altig, que consiguió el mayor de la regularidad en sus dos primeras grandes vueltas en 1962. Primero el de la vuelta y luego el del Tour. Disputó cinco veces el Giro en el primero de ellos en 1966. Quedó segundo en la regularidad, muy lejos de Gianni Mota. Y recordemos que fue el primer Giro con Mayotte de la regularidad. Después también tenemos a Jan Jansen, que en 1964 se hizo con la del Tour, que repetía después en el 65 y en el 67. Y en 1967 la de la vuelta. Y dato curioso, disputó otra vuelta en el 68. Y pues nunca... Y repitió, ¿no? Sí, repitió. Y bueno, y al final también, pues como el caso de Vitossi, nunca corrió el Giro. En este caso fue el Giro y no la vuelta. Y después también tenemos a Freddie Martens, que solo disputó cinco grandes vueltas. Y en cuatro de ellas se llevó la regularidad. O sea, una estadística tremenda. Y la única que no se la llevó fue en el Giro de 1977, donde abandonó. Lo curioso es que fue líder de aquel Giro y se llevó siete etapas. Con lo que lo más seguro es que de haberlo acabado, ¿no? Yo creo que se hubiese hecho con la regularidad, pero sufrió una aparatosa caída que le hizo abandonar. O sea, en 1976 consiguió la del Tour, que repitió en el 78 y en el 81, y la de la Vuelta en 1977, en la que consiguió doce etapas. Y fue líder de principio a fin. O sea... Un bestia. No, un bestia. Y nos quejamos ahora, ¿eh? De Pogacar y esta gente. Madre mía. Madre mía. De etapas. Casi nada. Bueno, seguimos con esta lista. Tres nombres más que hay en ella. El siguiente es el irlandés Sinkeli, que en 1980 se llevó el premio de la Vuelta, que repitió en el 85, en el 86 y en el 88. Y en 1982, el del Tour, que repitió en el 83, 85 y 89. Solo disputó un giro de Italia en 1992, que no finalizó, no lo terminó. Después también tenemos a Eric Zabel, que ya hemos dicho que es el que más maillots de la regularidad ha conquistado. Seis en el Tour y tres en la Vuelta. El primero del Tour fue en 1996. El primero en la Vuelta, en 2002. Y disputó el giro en dos ocasiones. Su mejor posición en la clasificación fue en 2005, cuando acabó sexto en esta clasificación de la regularidad. Y el último nombre es el de Thor Husshoff en 2005, el del Tour. Y en 2006 consiguió el de la Vuelta a España. Apuntar también que se llevó la del Tour en 2009. Y que solo disputó un giro en 2012 y no acabó la carrera, el Sprinter Noruego. Te das cuenta, Miguel Ángel, que casi ninguno tuvo la oportunidad de poder conseguir el triperete. Ya sea porque no corrieron, tuvieron que abandonar. El que se queda más cerca fue, creo que has dicho, Altic. Pero claro, con un Gianni Mota soberbio que se lleva aquel premio. Además, era la primera vez que lo disputan. Es decir, todos estos corredores casi no han tenido ni una sola oportunidad de conseguirlo. Parece mentira y sobre todo curioso. Vamos a ver qué pasa con el doblete giro-vuelta. Acordaros lo que ha dicho Miguel Ángel. Antes era complicado compaginar el giro y la vuelta. El primero que tenemos, Fabicio Guidi, en 1996. Estamos hablando de 1996, por tanto ya es cuando la vuelta se corre ya en septiembre. Su primera grande consigue la del giro y en 1998 consiguió la de la vuelta. Disputó dos tours de Francia. En 2005 quedó octavo en la regularidad. Tony Rominger, las dos que consigue llevándose también la general. 1993 la vuelta, 1995 la del giro. El tour lo disputó en siete ocasiones. La más cercana, en 1993, donde quedó décimo. Daniel Ebenati, en 2007 consiguió el de la vuelta y en 2008 la del giro. Disputó el tour en ocho ocasiones. En 2007 fue cuando quedó más cerca en la clasificación de la regularidad. Al hacer sexto le pilló la época dorada de Sagan, Cavendish, Bonen, entre otros. Lo tuvo muy complicado Daniel Ebenati. Y nos queda Peter Sagan. Ya hemos dicho que es el corredor con más victorias en la regularidad del tour y que la consiguió la primera en 2012, en su primer tour. La del giro, creo que muchos la recordaréis. No sé si también la recuerdas, Miguel Ángel. Pues fue una muy luchada, muy disputada. Se decía que eran los últimos coletazos de un gran corredor. Fue en 2021. En su segundo giro de Italia, un año antes había quedado segundo en esa clasificación de la regularidad. Y la vuelta la disputó en cuatro ocasiones y en 2018 quedó segundo en la regularidad. Un fenomenal y casi imparable Alejandro Valverde se llevó ese premio. Y como tú muy bien has recordado, Valverde le ganó un sprint a Sagan en ese 2018. Es decir, que seguramente ahí por medio también estaba la regularidad. Y además, viéndolo un poco con esto, con la perspectiva, con la distancia que te da el tiempo, es verdad que ha conseguido muchos maillots en el Tour de Francia, Peter Sagan y demás. Pero oye, qué importante fue el del giro 2021. Que bueno, casi su última gran hazaña, por así decirlo, de la forma en la que lo consiguió. Además, creo que ganó una etapa así dura, exigente, donde había muchas cotas y la consiguió. Y ya cómo tenía que ganar de últimas, escapándose y soltando y llegando solo, básicamente. Sí, sí. Y además metiéndose casi cada día en la escapada del día para pasar el intergiro para coger esos puntos. Es decir, que fue tremendo, tremendo ese giro 2021. Total, la verdad que Peter Sagan creo que conforme más pase el tiempo, más valoraremos lo que ha hecho. Porque es un corredor de época por completo. Es un corredorazo. Y bueno, pues llega el momento también de repasar los corredores que han obtenido un triplete de regularidad. Y que por tanto son los reyes de la regularidad en las tres grandes vueltas. Han sido seis corredores los que lo han conseguido. Así de primeras, nos dice que es un evento que se cumple más que el de la montaña. Que solo han sido dos corredores. Así que bueno, vamos a comenzar, ¿no? Y comenzamos por el primer nombre que es Rick Van Looij. Que además fue el primero en lograrlo. Y eso que disputó 18 grandes vueltas y abandonó en 10. Se podría decir que una gran efectividad para haberlo conseguido. Y tanto. En 1959 se llevó el de la vuelta en su segunda participación. Y repetiría en 1965 donde ganó ocho etapas. En 1960 se llevó la del giro en su tercera participación. Y en 1963 la del Tour de Francia. Sigo con Eddy Merckx. Que tiene que estar en todas estas clasificaciones. Lo reitero. Es que está siempre en la sopa este hombre. No disputó demasiadas grandes vueltas para lo que se estira hoy en día. Pero bueno, 16 participaciones con 11 victorias en la general. No es una mala estadística ni mucho menos. Y por lo que respecta a la regularidad. En 1968 se llevó la del giro en su segunda participación. Y repetiría en el 73. La del Tour en 1969 repetiría en el 71 y 72. Y la de la vuelta en 1973 donde fue su única participación. Añadir 6 segundos puestos. 4 en el Tour y 2 en el Giro de Italia. Acabo con Deja Moldín Abduyaparov. Un sprinter puro con unos gemelos que parecían piedras. Una bala sobre la bicicleta y sin miramiento. Con lo que se pudiera encontrar delante. Lo que en alguna ocasión le costó más de una crítica. Por su forma de llevar a cabo esos sprints. Y bueno, el del Tour de 1991. Que se lo llevó en su segunda participación. El de la vuelta en el 92. También en su segunda participación. Y el Giro en 1994. Ganó ese maillot en su cuarta participación. Añadir un segundo maillot de la regularidad en el Tour de Francia. Así que David, ¿qué me cuentas de estos tres corredores? Pues de Rick Van Looij que llegó a ser un dominador del ranking mundial. Estaba en las primeras posiciones casi desde 1958 a 1965. Ha acumulado 162 victorias. Uno de los corredores con más victorias en la historia del ciclismo. Dos veces campeón del mundo. Tres rubés, tres rondes. San Remo, Lombardía, Lieja. Por tanto uno de los corredores con los cinco movimientos. Poco más que añadir que era una bestia. Demers, que es normal que estuviera en esta lista. Sí, tú también lo has dicho. Por algo se le llamaba al Caníbal. 34 tapas en el Tour. 24 en el Giro. 6 en la única vuelta que disputó para llevarse la regularidad. Otra muesca en ese cinturón grande, grande que tiene Demers. Y Daldul-Javarov. Lo has comentado muy bien. Era un tanque. Era como un tanque. Lo veías, era un tanque. Que fueron por los años donde se mostró intratable. Intratable, un corredor con muchos altos y bajos en su rendimiento. Y coinciden sus triunfos con sus mejores años. Del 91 más o menos al 94. Eso sería un poco lo que te vendría a decir. Y si quieres seguimos con los tres que quedan. Tenemos a Laurent Jarabert. Uno de los mejores corredores polivalentes. Aunque en un principio fue catalogado de sprinter. Que pasaba cotas hasta que se dieron cuenta de que era algo más. Por lo que respecta a la regularidad. La del Tour la consiguió en 1992. Que repetiría en 1995. La de la Vuelta en 1994. Repitió en el 95, 96 y 97. Claro no dominador en aquella época. A apuntar que en 1995 se llevó también la general de la Vuelta. Y la del Giro le costó algo más. Pues solo lo disputó en dos ocasiones. Y fue en su segunda participación cuando lo consiguió. Era 1999. Añadir tres segundos puestos más. Dos en Vuelta. Y uno en Tour. Seguimos. Con Alessandro Petake. Aquí. Oye. No sé si tú te esperabas a Alessandro Petake aquí. Pero yo cuando le he dicho. He dicho. Ostras. Alessandro. En una lista como esta. La verdad. De nuevo. Otro sprinter que marcó época. El del Giro lo consigue en 2004. Después de seis participaciones. Repetiría victoria en 2007. En 2005 consiguió la de la Vuelta. En su séptima participación. Y el Tour de Francia en 2010. En su undécima participación. Es decir. Que fíjate. Sexta participación. Séptima participación. Un décima participación. Alessandro Petake le costó muchísimo conseguir este evento. Acomuna un segundo en la Vuelta y otro en el Giro. Era un corredor que le costaba acabar las grandes vueltas. He estado viendo el dato. El 43% de las veces abandonó. Y así es complicado al final llevarse la regularidad. Tú también lo has dicho antes. Hay que acabar las vueltas. Y este. Casi una de cada dos no las acababa. Y voy con el tercero. Marc Cavendish. Consiguió el de la Vuelta en 2010. En su primera participación. El del Tour de Francia en 2011. En su quinta participación. Que repetiría en 2021. Cuando se desató la locura por sus cuatro etapas. Al igualar la victoria de etapas de Dimers. Eso, la verdad, es que es una locura. Que todavía tenemos que pensar que lo hemos vivido. Y el del Giro en 2013. Curiosamente, también en su quinta participación. Que decir que tiene cuatro segundos puestos más. Tres en el Tour. Y uno en el Giro. No sé qué te gustaría añadir. Pues me gustaría añadir, para empezar. El caso de Laurán Yalaver. Que estuve escuchando a Manolo Saiz. Cuando hablaba sobre este corredor. Cómo decía, ¿no? Cómo algo así, ¿no? Cómo intentó convencerle. O llevar a cabo esa reconversión que tuvo, ¿no? Que le hizo al final el corredor de grandes vueltas, ¿no? Cómo empezó un poco, dícemele, pues eso. Que como sprinter, pues que conseguiría algún triunfo. Pero que había mejores que él y demás, ¿no? Cómo después se fue potenciando en crono. Y cómo después se acaba como vueltómano. Pero yo, viendo esto que me cuentas. Los datos de la regularidad. Oye, ni tan mal, ¿eh? Digamos, a ver, quizá no se podía asemejar con los velocistas de esa época. Que le tocó coincidir. Pero que punta de velocidad, perdón. Tenía de sobra el francés, ¿eh? Y después también el caso de Petaki. Que, bueno, también te diré. Sabemos cómo acabó Petaki, ¿no? En ese sentido. Pero, bueno, no, sí es verdad que tuvo unos años bastante, oye, que cuando se ponía, cualquiera le echaba el guante, ¿eh? Lo que pasa es que salvar de Petaki me viene a la mente otro tipo de temas un poco más turbios. Pero vamos. Ya, ya, ya. Es el que más me ha sorprendido, que he dicho antes de cuando hemos comenzado el podcast. Hay algunos nombres que no me esperaba. Este es el top uno nombres que no me esperaba, ¿no? Y después, en cuanto a Mark Abenis, es que simplemente diré una cosa. Desde mi punto de vista, es el mejor velocista de la historia del ciclismo. Y, simplemente. Entiendo que puede haber un debate con Cipollini, gente que lo, ¿no? Que puede que saque este nombre y demás. Pero, bueno, yo personalmente, también porque he vivido esta época y no tengo tampoco el conocimiento de la época pasada. Pero, por lo que he visto, por números y por estadística, Mark Abenis es el mejor. Pues, ya se ha abierto un pequeño menón. Eso del mejor sprinter de la historia. No sé si los que nos están escuchando estarán de acuerdo contigo. Ya sabéis, lo podéis dejar también en comentarios. Para vosotros, ¿quién es el mejor sprinter de todos los tiempos? Lo podríamos discutir. Es complicado eso. Es complicado también de analizar por las diferentes épocas y tal. Pero, bueno, yo creo que también tiene lo que decíamos antes, ¿no? Cuanto más va pasando el tiempo, hay más rivalidad. Cuesta más las cosas y Mark Abenis está en ese momento. Es decir que, cuidado con eso. Cuidado con eso. Muy bien. Bueno, pues, estamos casi acabando, David. Pero aún hace falta hacernos una pregunta. Y es, ¿cuántos corredores en activo tienen un doblete y, por tanto, la posibilidad de conseguir el triplete y entrar en este olimpo, ¿no?, de los reyes, de la regularidad en grandes vueltas? Pues, bueno, a ver, ¿cómo lo formulamos? La respuesta ya la teníamos cuando hemos hablado de dobletes. Y es... Ninguno. Básicamente. Ninguno. No, para hacernos una idea y quitando a Mark Abenis. Los últimos ganadores en el Tour en activo han sido, bueno, son Jasper Philipsen, Wood Van Eyre, Sam Bennett y Michael Matthews. Los últimos en el Giro, Jonathan Mila, Arnaud Demar, Pascal Ackerman, Elia Viviani, Fernando Gaviria, Giacomo Nizzolo. Y en la vuelta, Karen Groves, Mads Pedersen, Fabio Jacobsen, Primo Rolitz, Chris Froon, Fabio Fellini, John Degenkol y Bauke Molema. Estos serían los primeros candidatos a tener un doblete. Bueno, que más de uno lo puede conseguir, también te digo, ¿eh? Así que, ¿podrías elegir a uno que creas que tiene alguna posibilidad más que el resto? Lo primero, ¿te has fijado qué diferente es el Tour del Giro de la Vuelta? Es decir, ¿cuántos corredores en activo quedan en el Tour del Giro? Y la pila que hay en la Vuelta, es decir, que la Vuelta como más cambiante, ¿no? Parece que... Totalmente. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos ha sorprendido aquí Fabio Fellini. He tenido que mirar si está corriendo y todo, porque no me acordaba de él ya si estaba corriendo. Bueno, Tegenkol sí, tenía claro que estaba corriendo y Molema también, porque lo hemos visto en la Amstel. No es broma. No es broma, pero... Y David, es que, te juro, me acuerdo de Jordi, porque aquí he visto Chris Froome y digo, si estuviese aquí Jordi es que se lo preguntaría a posta. Le diría, bueno, ¿y qué crees con Froome? Hay opciones. Hay opciones, hay opciones de hacer un doblete de la regularidad con Froome. Madre mía, madre mía. Bueno. Bueno, va, vamos. Está claro que Bupanar, si se lo propusiera, lo conseguiría aquí. Discutiríamos con Jordi que si tiene que dedicarse Bupanar a otras cosas. Pero me da que si hubiera participado en el Giro de Italia, este año no hubiera sido un objetivo al que le hubiera hecho ascos. Seguramente estaría por ahí, por ahí, la cosa. Jasper Philipsen, podría ser otro. Vamos a ver si puede correr una vuelta con ganas de llevarse tapas y llevarse el maillot. Yo lo veo. Michael Matthews, podría ser otro. El año pasado, sin ir tan lejos, quedó tercero en el Giro. Me da que si se lo propusiera, también podría hacerlo. Jonathan Milan, está comenzando y lo veo llevándose uno de la vuelta. En el Tour está la cosa un poco más cara, pero ojo, que todavía tiene mucho que evolucionar este corredor. Y Max Pedersen, por ser ese corredor polivalente, pues yo creo que también podría pelearlo. El año pasado se quedó a las puertas al ser segundo en el Tour de Francia. El resto, aun pudiendo hacerlo, me cuesta más verlo. No sé, ¿qué ves tú? Sí, yo opino básicamente esos nombres. Quizá, te digo una cosa, quizá Michael Matthews, más que en el Giro, por qué no en la vuelta poder, por tipo de recorrido, ¿no? Por tipo de recorrido podría ser, en el caso de Jonathan Milan, es que claro, tiene una proyección que aún está al nivel de Philipsen, eso es cierto, pero el chico promete. Y Max Pedersen. Max Pedersen, es verdad que fue segundo, pero tiro de memoria bastante alejado, ¿no? Sí, sí, sí. Jonathan Philipsen. Ahí va, que opciones reales como tal, últimamente con Philipsen, poquitas. Está muy, muy, muy caro, muy caro. Muy caro, muy caro. Sí, sí, el del Tour está muy caro. Muy bien, pues bueno, Miguel Ángel, yo creo que ya hemos llegado al final. Creo que es un episodio muy completo donde hemos recordado muchísimos corredores que siempre viene bien y que también se aprenden algunas cosas, se recuerdan otras. Como siempre, yo me lo he pasado muy bien. Espero que los oyentes también. Y como siempre deciros, que estamos abiertos a que nos pidáis temas que investigar para traeros al podcast. Vosotros pedid y nosotros estudiamos el tema. Estamos abiertos a vuestras propuestas. Pues sí, la verdad que yo también, ¿eh? Yo también me lo he pasado bien. Ha sido bastante, bastante enriquecedor. Y nada, pues decirlo, ¿no? Que estamos aquí haciendo, que seguimos haciendo contenido, haciendo este tipo de vídeos, creo que, bueno, de podcast, ¿no? Al final, enriquecedores también. Hay muchas formas de ver, de crear contenido para ciclismo. Y esta es una que a ti a mí nos gusta. Así que, oye, ¿por qué no seguir haciéndolo? Y creo que si nosotros lo pasamos bien y el oyente cuando lo escucha también le provocamos interés o cualquier tipo de emoción, creo que también es positivo. Pues muy bien. No nos alargamos más. Miguel Ángel, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Disfrutad del ciclismo. Ser felices. Chao, chao. 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 Gracias.